Saludos a todos, estamos aquí en este cafecito, hoy es una edición especial, estamos probando la nueva suspensión de Ormanemu, la suspensión MT64, que es un híbrido entre la suspensión Nitro Charger y la BP51 de Ormanemu. Estamos aquí con Luis, que es nuestro cliente que ha tenido la oportunidad de tener instalada en su vehículo una de las primeras en el mundo. Nosotros, por ser los distribuidores de Puerto Rico, tuvimos una allocation de algunas 4 o 5 suspensiones que acabamos de recibir, y Luis tiene el privilegio de tener la primera MT64 en Puerto Rico y una de las primeras en el mundo. Estamos aquí, acabamos de salir de la tienda y estamos aquí probándola con Luis, a ver cuáles son sus impresiones, cómo la siente. Nos acabamos de montar, todavía no he tenido mucha oportunidad de probarla, ni en badenes ni nada de eso. Por aquí ya estamos en un área que hay algunos huecos ibadenes, donde vamos a probar cómo se siente la guagua. Para la cantidad de hoyos que eran esos se sintió bastante bien. Se sintió como sin nada, serenito. Pero aquí vas a encontrarte algunos speed bumps, algunos muertos. Puedes coger como tú quieras para así sentir lo que realmente es la suspensión. No estamos biased con la suspensión, si no estamos probándola y ver cuál es la honesta opinión del cliente. Hasta ahora pues yo puedo decir que es tremendo upgrade a la suspensión de fábrica. A la derecha. Aquí un baden. Que conste que la guagua está pesada, tiene casetas y todo. Sí. Si eso también ayuda, pasa que hay otro muerto, pues darle… ¿Hasta cómo te fabricas? ¿Son rígidas así como los jeeps o son más soft? Esta es bien suave. Ok. Es bien suelta. Dale a la izquierda, vamos a hacer un poquito de driving en el… en el Expreso, a ver cómo la sentimos. Que es donde más uno está tan bien rodando. Seguimos ahora, aquí seguimos probando la Tacoma con la MT-64, ahora en condiciones de autopista. Y de verdad que se siente smooth as butter, as you as butter, como dice, como la mantequilla suavecita. Súper bien, estable. Sigue derecho. Lo seguimos derecho. Aquí hay algunos desniveles y badenes donde ustedes pueden ver la estabilidad del vehículo, cómo absorbe los… los bombs en la carretera. La suspensión diseñada totalmente en los desiertos de… de Australia, donde realmente no hay carretera. Le llaman el Outback. Y la ingeniería detrás de estos productos de Olmanemu y ARB se están probados en condiciones reales. En washboard roads, que son carreteras que tienen estas ondulaciones del paso de los vehículos cuando una suspensión va ciclando en el desierto, en la arena, crean estas ondulaciones que le llaman un washboard, que es como la tabla de lavar. ¿Te se acuerdas de las tablas de lavar en el río? Sí. Que son unas ondulaciones, por eso le llaman washboard road. Porque es una… es una… las ondulaciones que crean en la arena es por las suspensiones de los carros rodando y la frenada. Dobla aquí a la derecha para dar la vuelta al revés por encima del puente y vamos a salir por ahí. Vale. Pues las condiciones de la suspensión, a esa suspensión estar muellando, crean lo que le llaman un washboard road, que son unas ondulaciones. Entonces este tipo de suspensión pues la diseñan para cuando tú pases por ese washboard road, se sienta estable y no estés brincando. Es como los coilovers, los trophy trucks que están diseñados para que cicle rápidamente y manteniendo la estabilidad del vehículo. Y en Puerto Rico tenemos washboard road, no por la porque estamos en la arena, sino porque lamentablemente pues no tenemos mantenimiento de esas carreteras. Por eso el… por eso el… la brea… la brea, como es un material más suave, se deteriora más que el concreto, porque los vehículos frenando en esas condiciones de… de la brea caliente, que está blandita por el calor del sol, cuando frenan esos camiones y todo eso, la van enrollando y crean esta condición de washboard road en todos lados. O sea, tú vas en esas carreteras y vas en el carril que utilizan los camiones, pues se crea un washboard road, pero es porque esa brea está caliente y los camiones frenando y eso, pues van enrollando esa brea y te crean esa condición peor que el concreto. El concreto se parte, pero la brea, al ser blandita, se corre y se crea… se crea como una ondulación. Se siente mucho más estable la guagua, ¿sabes? Muchísimo más estable. Por ejemplo, aquí en estas salidas donde la gente frena, tú puedes ver que siempre van a haber ondulaciones. Mira, aquí hay una grieta bien criminal, cógela ahí con todas las de la ley. No sufre. Y yo realmente, pues, siendo la primera vez que la prueba, estoy súper impresionado con la suspensión. Como siempre, los productos de ARV o el Manemu no nos dejan de impresionar y siempre son de primera calidad. No tienen comparación. Yo prefiero perder una venta que perder un amigo o perder un cliente por venderle un producto de poca calidad. O sea, la gente viene, no, pero es que eso es muy caro. Tienes algo más barato. Yo realmente, pues, prefiero que los clientes que tengo hablen bien de mí, que los que no tengo hablen hablen bien porque les vendí algo barato en una primera ocasión. Luego, cuando tengan problemas y issues y yo no les pueda responder con una garantía o porque el producto no sea de buena calidad, son peores, ¿verdad? Los reviews de ese tipo de personas que compran un producto de inferior calidad y no se acuerdan que pagaron barato. Lo que se acuerdan es de que te lo compraron a ti y entonces, pues, que el producto empieza a ser malo y entonces tú fuiste malo. Coge el carril de la derecha para que puedas. Mira, acabas de coger un Baden Heavy y no, el vehículo no se movió nada. No, no se sintió. Coge el carril de la derecha, seguimos acá para Costum Drip por aquí. Quería que cogieras el de la derecha, pero el carril de la izquierda tenía un bombi bastante salvaje y viste cómo lo absorbió. Estaba bueno el bombi, como si nada. Viste cómo lo absorbió y estaba alto. Sí. Me sorprende, de verdad, me sorprende. Realmente me parece que la suspensión es tremenda. Estoy seguro que también estamos en un price point un poco más económico que la BP51 y cumple el propósito de uso diario a un precio, pues, un poco más accesible que la BP51. La BP51 es una suspensión, pues, brutal. Es totalmente ajustable. Esta no es ajustable en cuanto arriba a unidamping, pero los settings de esta suspensión me parecen perfectos para la mayoría de las personas que tenemos un daily driver, que vamos ocasionalmente al monte, que tenemos equipo de overlanding, que tenemos más peso en el vehículo. El vehículo se está comportando perfecto con todo el peso que tú tienes y todo. Yo entiendo que es la solución ideal. Se comporta como si no tuviera el peso de la caseta y es reclinada por el estilo. De verdad que me sorprende. Es como cuando no tenía todavía nada de eso. ¿Le puedo meter más peso ahora? Ah, sí. Claro. La sopanda aguanta mucho más peso que la sopanda de fábrica en la Ormanemo. De hecho, es la misma sopanda que utiliza la BP51 en la parte de atrás. Ya tiene una capacidad de peso adicional. O sea, que tú vas a tolerar más peso cuando pongas carga en ella. Súper. No se diga más. Eso es lo que yo quería escuchar. Ahora sí puedo meter más cositas. Ahora acampar para el monte. Ahora acampar para el monte. Para el bolsillo va a ser bueno también. Van a venir más compras por ahí compulsivas. Bueno, aquí ya estamos otra vez nuevamente en Custom Dream. Luis, es un placer haberte tenido aquí hoy y haber podido contigo disfrutar y probar la MT64 de Ormanemo. Gracias por la visita y por la compra. Estamos a las órdenes. Súper agradecido, ¿verdad? Espero que también puedas dar un review long term después de tenerla varios meses y seguirle poniendo carga y eso. Nos dejas saber cómo te va con ella para poderle hacer llegar esa información a nuestros clientes. Claro que sí. Cuenta con eso. Nos vamos a mantener en contacto. Gracias, Luis. Seguro. Vale.